Lo proponía desde muy lejos ahora Juanjo Narváez, actuando por la derecha, sin dificultades para el Nastic, sale con prisa Otar Kakabache cruzando la divisoria, madre mía, que recorte del Georgiano, atención porque sigue hacia adelante, no le detiene nadie, Otar, 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 Otar Kakabache, madre mía, la acción para Barreiro, la deja para Otar, fuera de juego, no me lo puedo creer, era el gol de la temporada lo que acaba de hacer Otar Kakabache. Tengo la duda de si Lobreiro habilitaba desde el lateral derecho, pero si no me dio la sensación de que sí, podía estar adelantado, creo que era Manu Barreiro, pero estaba un poquito retrasado ahí Lobreiro, no, pero ahí, pues, es Lobreiro que habilita. Está habilitado Manu Barreiro, eh. Levanta ahí el banterín. Sí, sí, normalmente es el...